¡Suscríbete! 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 ¡Qué brindos lágrimas a cayer, fuentes mejillas sin saber qué hacer, he visto cómo me come el dolor, tiene el seneno y el amor de amor... Y yo entiendo que lo que sea, y tan carayas del dolor de ti Y los días que te amaban de la luna, te quedan desesperadas porque nada lo que daba Lo que tú necesitas, es amor lo que tú necesitas, es amor lo que yo necesito Lo que tú necesitas, es amor lo que tú necesitas, es amor lo que tú necesitas, es amor lo que yo necesito Es alguien como yo, es alguien como yo Lo que tú necesitas, es amor 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 lo que tú necesitas, es Y alguien como yo